Datasite Noticias, Ushuaia, Guerra del Fuego, Argentina Buen día a todos y a toda la audiencia, en esta oportunidad con las autoridades de puerto y todas las empresas que involucran en la operatividad portuaria está llevando a cabo un ejercicio de lucha contra incendios y de rescate de un hombre al agua Los mismos se realizan habitualmente a efectos de poder evaluar el estado de alistamiento de los medios y el estado de preparación y la capacidad de respuesta de los equipos de auxilio tanto bomberos como los rescatistas que se hacen cargo del salvataje del hombre al agua Buenos días, mi nombre es Roberto Murcia, soy el presidente de la Dirección Provincial de Puerto Bueno, estamos asistiendo a un simulacro, un ejercicio de hombre al agua o sea, rescate de una persona que ha caído al agua y a su vez también un ejercicio de un ataque a un incendio en un buque pesquero en este caso particular Es un simulacro, un ejercicio que lo hace la Prefectura de la Nava Argentina y el mismo se desarrolla en el ámbito portuario lo que se hace es ver y chequear todo el equipamiento y todo lo que es, digamos, el plan de contingencia se pone en marcha a efecto de que el mismo se desarrolle lo más rápido posible con la mayor normalidad y con resultados positivos como el que estamos viendo en este momento así que agradezco a la Prefectura el acompañamiento en este ejercicio realizado ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.